¡Ahhh, me mareo! Les explico, me estoy mudando porque bueno, aquí las cosas no funcionaron, dejémoslo de ese tamaño. No funcionó pues, así que voy para otro lugar que es un poquitito más lejos. El lente está sucio. Y bueno, me molesta el sol, perdí mis lentes creo. Yo odio mudarme, yo lo he tenido que hacer dos veces en muy poco periodo de tiempo. Y de verdad que no es algo del todo placentero, o sea me gusta volver a ordenar y volver a instalarme. Esa parte me gusta, lo que no me gusta es desinstalarme. Cabrea, es cansón y a las 7 tengo el ensayo Rocky Horror que es la peor parte. O sea que tengo que hacer todo esto antes de las 7. Y estar aquí para dejar la llave y que me den lo que me faltaba del mes. Porque me estoy yendo, hoy es 6 de septiembre. Bien, aquí como pueden ver está Arnold que me está apoyando con la mudanza, ya bajamos bastante de las cosas. Y estamos esperando a Giancarlo para hacer el primer viaje. Es que, o sea a mí me hubiese gustado que esto fuera un solo viaje pero son demasiadas vainas que yo tengo. Entonces, yo creo que van a hacer dos viajes, voy a intentar que sea uno pero son demasiadas vainas para un pick up. Ahora que lo pienso, cuando lo llamé, en realidad estaba como que, yo creo que si se puede. Después comencé a ver que seguían saliendo y saliendo vainas de mi cuarto y yo como que... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sacamos el carro. Ahora, vamos camino allá a mi nuevo hogar. Sacar todo, tirarlo y después buscar las pequeñas cosas que quedaron por allá en esa esquina. No se ve por qué el carro se está ahí, pero vamos andando, vamos andando. Bien muchachos, les voy a contar la historia que les acabo de contar a Gian. Yo me despierto hoy en la mañana, todo es que motivado y tal para ir a ver el cuarto nuevo, ¿verdad? Me puse mi polo que me regaló Iveden en nuestro aniversario de un año. Llegué allá y el man dice que, ah no, que si tú eres panameño. Y que sí, sí, todo cool. Entramos al lugar y me mostró el cuarto y todo, tengo mi propia estufa. O sea, es como un efficiency lo que viene siendo de Estados Unidos, lo que le llamo efficiency. El man me pregunta, ¿y tú cuándo te estarías mudando mañana, pasado o la otra semana? Hoy mismo, hermano, desocúpame esta vaina que te caigo hoy. Y el man dice que, ok, ok, listo, vale. Y es que sí, y esta cámara que está aquí se puede quitar? Sí, dale, porque yo traigo la mía. Así que tú desármame toda esa mierda que yo vivo cayendo. Digo, ok, cuero. Que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. Bien, paramos en el chino porque si no tenemos esta vaina, aquí nos multan. Así que, Jan. Cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. No, 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 todavía sirve. Nada más que no me lo puedo más rato. Y... ¡Tarán! Cuero. Ya hemos subido como tres empinadas y estoy aquí que me cago del miedo de que se caiga todo, pierda todas mis cosas valuables. ¿Valiosas? Sí, valiosas. Valuables. Y bueno, destruir el carro que venga atrás. Dejarme limpio. Más de lo que ya estoy. Bien. Ya estoy empezando. No me veo un coño. Ya estoy empezando a instalarme. Así que, les mostraré ya cuando esto esté listo. Lo cual creo que será en la madrugada de hoy o en algún punto. Hasta luego. Hola, gente. No long time no speak. No es la madrugada del día que he estado viendo en el blog. Este blog, en realidad, no lo hice. Dice que con much love or thought. En realidad, estaba más ocupado mudándome. Entonces, hoy es 25. Sí, técnicamente es 25. Son las 2 de la mañana. Es 25 de octubre. Lo que me ha pasado mucho tiempo es de que subí un blog. Y quiero disculparme por eso, supongo. Para los que me dan una mierda. Y bueno, esto es lo que viene siendo mi casa. Nowadays. Tengo este fucking mueble, ¿no? Que me quiero deshacer de él. Mi papá dice que me lo compra. Pero, si alguien lo quiere o lo necesita o what not. Porque él me lo va a comprar. Es más para sacármelo de aquí. Porque yo no lo quiero aquí. No me ayuda hasta mi estufa, etc. Mi bathroom y demás. Hello. Y bueno, la verdad es que después de un mes de estar viviendo. Un mes y algo, en realidad. Porque esto lo grabé en septiembre que me mudé, creo. Sí. Lo grabé en mi escritorio. Mi cama. Sorry por el desorden en la cama. Mi librero, etc. No tengo un closet. Eso es un problema. Como pueden ver. Ahí tengo bastante ropa stacked up. Y acá también. Son solamente sacos y jackets. So, yeah. Estoy editando el vlog ahorita. I'm happy here, really. So, again, sorry for not uploading. Voy a subir uno pronto de Rocky Horror. También el del concierto Maroon 5 al que fui. Que no los he subido pronto. Pretendo ir a Chiriquí. Y así que haré varios vlogs allá. Asumo. Lo voy a estar un fin de semana. Mamá, si no sabes. Sorry. Te estoy informando. Papá también. Hola. Sorry. Again. No demora en chatearme. No he subido los videos porque he estado bien ocupado con la obra y editando otros videos para otras personas. Yo y Ricardo si están viendo. Es culpa de ustedes. Entonces, sí pues eso. Y todavía no he terminado Daydreaming. Lo cual ha sido lo más irritante del mundo. Porque Alfonso, quien va a hacer la música y sonido en general de Daydreaming. Está conmigo en Rocky Horror y está haciendo la música para Rocky Horror en piano. Así que no podemos terminar hasta que terminemos con la música. Entonces, sí pues. Hasta la próxima muchachos. Estén acostumbrados. Y, ya sabes. Leave a comment. Subscribe. Like. Y todo eso. Leave a comment si quieren ir a ver Rocky Horror. Por favor. Me avisen. Y yo les guardo boletos. Les separo una entrada. Lo que sea. Son $25 la entrada. Vamos a tener una pequeña rueda. Ahí. Para un poco de precio. O algo así. Así que. Coment. Y, ya sabes. Lo que sea. Así que. Adiós. 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 Adiós.